El presidente Alejandro Llamatey, junto a miembros del Gabinete de Gobierno, el alcalde capitalino Ricardo Quiñones y el presidente del Banco de Guatemala, se reunieron para enviar un mensaje a la nación sobre la importancia de recuperar la economía del país. Necesitamos continuar con la labor de recuperar nuestra economía, como se está haciendo, de nuestros trabajos, como los que se perdieron y tenemos que recuperar. No debemos bajar los brazos y nuestra mirada debe estar puesta en el objetivo de recuperarla. El mandatario aseguró que se busca el crecimiento, desarrollo y aumento de trabajo sin descuidar la salud de los guatemaltecos. Que la ansiedad de salir y recuperar nuestras vidas anteriores no nos ponga en riesgo. El país depende de todos. Hemos superado la parte más crítica de esta pandemia, pero la enfermedad sigue estando entre nosotros y no podemos permitir que se salga de control. Asimismo agregó que nuestra economía no soportaría un segundo cierre, por lo que es importante que los ciudadanos se protejan siguiendo todos los protocolos para evitar más contagios. Bueno, ahí lo tiene usted. Las declaraciones sobre este tema y sobre este particular del presidente Alejandro Chamatey. Ahora hagamos el análisis juntos sobre la base de los datos que usted ya tiene en pantalla, precisamente. Y es que, Sandy, la afirmación del presidente Chamatey de que el país no soportaría las consecuencias de un segundo cierre por la pandemia son simple y sencillamente ciertas. Nuestra economía, las empresas, la seguridad laboral y quienes pertenecen también a las pymes se han visto seriamente afectados debido a la recesión económica derivada del COVID-19. Guatemala tiene oficialmente un crecimiento económico de alrededor del 3 por ciento, correspondiente al Producto Interno Bruto, el cual ya incluye las remesas. Esto también hay que analizarlo. Sin embargo, el nivel de inflación alcanzará fácilmente este año entre el 3.5 y el 4 por ciento de ese PIB, lo cual significa que simple y sencillamente no va a existir un crecimiento económico. Y volver a cerrar, por la razón que sea, en este caso por la pandemia, el país simple y sencillamente sería el golpe fatal. El acabose para la economía nacional. Efectivamente, Julio, por eso es necesario que seamos conscientes, porque obviamente va a depender mucho del comportamiento también de esta situación, Julio. De la responsabilidad de cada uno de nosotros para de esta forma seguir con ese plan de reactivación, porque poco a poco ha ido obviamente avanzándose en este objetivo y que se paralice nuevamente nos hace retornar a lo que ya se ha logrado. Por eso es importante también, pero qué difícil situación, porque obviamente importa la reactivación económica, sí, pero también importa la salud. Importa la salud. Y es que esta declaración, aunque aparentemente da una especie de tranquilidad a la población que apenas está empezando nuevamente esta reactivación económica, no debemos dejarla pasar sin analizar lo que ha pasado en otros países, sin analizar específica y concretamente lo que está pasando en Europa, donde la segunda ola ha forzado literalmente a que países como España, por ejemplo, a que países como Francia hayan tenido que volver a cerrar sus fronteras de una manera bien fuerte, de una manera bien drástica. Y no estamos exentos, Sandy, de verdad no estamos exentos de que eso pueda eventualmente llegar a pasar, se quiera o no se quiera, simple y sencillamente por la experiencia que la primera ola del COVID-19 durante este 2020 nos dejó como lección. Latinoamérica fue la región geográfica más afectada, al final de cuentas, por el COVID-19. Así es, Julio, y sin duda alguna, obviamente también es importante conocer esos planes que el Ministerio de Salud pueda tener, Julio, porque como el rector también del tema de la salud en el país, deben también buscar alguna forma de, no sé, por medio de campañas, o qué se puede hacer para de esa forma generar esa conciencia y sobre todo también tratar de palear la situación. Es un reto muy grande, pero sin duda juegan un papel muy importante también en esta pandemia. Es un reto bastante complicado, es un reto bastante difícil, y aquí habría que ver cuál va a ser también el papel para esta reactivación económica de otras instancias. No solo de lo que es el Ejecutivo como tal, el Banco de Guatemala, obviamente el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, y también, ¿por qué no decirlo?, las empresas, el sector empresarial y sobre todo tomando en cuenta lo que son las pymes. Sandy, tenemos otros datos y me gustaría que pudiéramos compartirlos. Por supuesto, Julio, porque el gobierno de Guatemala debe estar preparado para el peor escenario, que exista un brote masivo derivado de esta segunda ola de COVID-19 que, como se anunció, ya ha iniciado. Sería pertinente y oportuno poder conocer cuáles son entonces los avances del plan de prevención que el Ejecutivo ordenó al Ministerio de Salud que pueda diseñar. También debe considerarse la responsabilidad ciudadana en el cuidado e higiene personal, sobre todo en las tres medidas fundamentales de prevención. Hablamos de lavado de manos, uso de mascarilla y el distanciamiento social. Esperemos que en verdad Guatemala logre contener de una manera acertada una segunda ola de la pandemia, de lo contrario, el impacto económico y, por supuesto, social sería devastador, Julio. El reto está ahí planteado. La situación está también claramente definida, es decir, aquí tenemos que escoger entre dos situaciones, entre continuar con esta reactivación económica o escoger por el tema de la salud. Pero si nos vamos por el tema, la reactivación económica, lo que tú decías, y con esto vamos a ir concluyendo, la responsabilidad personal que se convierta en una responsabilidad social de todos los guatemaltecos. De lo contrario, Sandy, de verdad, aún con las buenas intenciones que pueda tener el gobierno de Guatemala, pues ya lo han tenido otros gobiernos extranjeros, pero han tenido que volver a cerrar la economía y paralizar los países. Ojalá y esto no pase ya más nunca aquí en nuestro país. Ojalá que no, Julio, y recordemos, nosotros somos también responsables. En nuestras manos está también poder contener la enfermedad. Si todos hacemos algo, creo que va a ser entonces ese esfuerzo colectivo el que nos va a llegar a que podamos contener la enfermedad y que no se tengan consecuencias de esta segunda ola de casos del COVID-19. Así es. Cuando regresemos, vamos a tratar el siguiente tema, un tema que causó polémica, ¿verdad? Porque la jefa del Ministerio Público le ha respondido mediante un comunicado oficial bastante fuerte, digámoslo así, al subsecretario de Estado estadounidense, Michael Kozak. Cuando regresemos de la pausa, tenemos los detalles, qué dijo la Fiscal General, y por supuesto el análisis, no se lo pierda. Así es. Por el momento, por favor no cambie, solo recuerde algo, nosotros somos a la medida. ¡Gracias!